La bioserie del cantante mexicano Luis Miguel en cada capítulo da una nueva sorpresa y en esta ocasión no fue la excepción, al revelar que su padre y manager Luisito Rey, lo obliga, a tener su primera experiencia sexual con una prostituta y lo introduce al mundo del alcohol en plena adolescencia. Como ya es sabido por los seguidores de Luis Miguel. La serie, el papá del sol de México es un manipulador y demuestra que lo único que le interesa es generar dinero con el talento de su hijo, así que no está dispuesto a que se tome un descanso cuando entró a la adolescencia y le comienza a cambiar la voz, lo cual le preocupa. Fue en 1984, cuando el cantante comienza a experimentar un cambio de voz, propio de su adolescencia, lo cual le preocupa pueda afectar su carrera musical, pero su padre trata de aminorar la angustia y decide que ya es tiempo del despertar sexual de su hijo, por lo que no duda en contratar una prostituta para que esté con el cantante. De acuerdo a la serie, para Luis Miguel esa primera experiencia sexual fue horrible, pero tuvo que acceder a las imposiciones de su padre y manager. Pero no fue a lo único que lo obligó, ya que también le ofreció alcohol pese a su corta edad al cantante de uno más uno igual dos enamorados, que ya comenzaba a convertirse también en un símbolo sexual de la adolescencia. Estos son algunos de los momentos difíciles que enfrentó el intérprete mexicano en sus primeros años de fama, que fueron retratados en la bioserie. Manipulado por su padre no pudo escapar a beber vino cuando se lo ofreció, lo cual años después comenzó a ser un problema para su carrera artística. El actor encargado de personificar a Luis Miguel en la adolescencia es el actor mexicano Luis de la Rosa, de 16 años. Luis Miguel La serie se transmite cada domingo a las 9 pm, por la cadena Telemundo para Estados Unidos y Puerto Rico, mientras que para España y América Latina se puede ver a través de la plataforma de streaming Netflix. La bioserie, que consta de 13 capítulos, fue autorizada por el propio Luis Miguel, que también dio el visto bueno al elenco.